Música 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 Parece que va a llover Música Música Que belleza de jardines Música Música Vamos a ir a ver a estas muchachas que están haciendo pupusas Ricas pupusas Música 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 van a quedar sabrosas de que son de nos hicieron revueltas ya se puso ya va a estar de falta ya tienes hambre reciente olor reciente olor a la rica pupusa ahora pupusa alboreña somos reconocidos los alboreños es la comida típica de los ocho años de los ocho años yo desde hace que vea ya varios años desde los 13 desde los 13 ha puesto un año y medio no no me acuerdo bueno que está viendo las tortillas las tortillas que le va Fernando ya no voy porque ya no jugué de tu puta está bueno le hagan saludos a todos sí hombre a los bichos allá a tus hijos a los amigos anda me da jarraba en la calle como ayer allá vieron el video ahora para la mitad y de aquí estamos vale hermano ¿qué tal es el yarte? ¿qué tal es el yarte? ¿qué tal es el yarte? no es el yarte más fuerte ya están colocando los que van a la a la comida a la comida pupusa a comer pupusa aquí tiene la salsa aquí vamos a ver quién es el que va a comer más y también más rápido quién va a comer más pupusa y también más rápido el que se coma 10 pupusas más rápido ¿por qué? ¿quién te va a ayudar? ¿por qué no? ¿qué te va a ayudar? ¿por qué no competen? no, aquí vamos solo a solo vamos aquí a saborear las pupusas den esta hipótesis que no pueden competir porque han comido mucho ahora pero lo bueno es que de verdad queremos en este video este compartir con ustedes de que estamos aquí en la vivienda de Marcelino que vamos a compartir estas ricas pupusas ¿verdad? muy bueno y comida típica nosotros los salvadoreños la pupusa que es compuesta de masa de maíz con cuajada ¿o qué le echamos hoy? queso queso vamos a servir aquí a Fernando y le vamos a echar salsa esta salsa de tomate una dice Fernando una dice Fernando es que Fernando está de ganado es que ha comido hoy temprano es que ha comido dice maíz nuevo ríguate ¿qué más Fernando? elote elote tamalitos tamalitos con crema sí, con crema qué bueno ando empanzado claro esta pupusita no es nada ¿no te crees vos? ya te la vas a comer bien fácil y la Cecilia por ahí también se puede sentar allí cuando terminemos aquí si no quieres tres comer tres no voy a estar trabajando en un restaurante ¿cuándo ando? chaval que allá te guachamos allá en el central ¿qué es eso? salsa de tomate y esta es compuesta por niña Virginia o sea ella salsita salsita de tomate ¿cómo es tomate molida? licuado licuado ¿eh? ¿quién quiere? esto lo aquí es el detalle ahí bien está muy puente muy nuevo mira bien creativa la gente mira marcelino cuando usted era joven usaba unos pañuelitos así y se acabó la punta uno para que lo dieran la malicia era que se mirara esto guardadito como algo nuevo cabalito pero ahorita se utiliza para tapar aquí para cubrir aquí todavía hay marcelino vale Jeremillo espero que te comas unas 10 aquí no se vale unas poquitas vale solo para hacer el intento hay el fresco ¿de qué es fresco? de piño no me hayas gustado no me hayas gustado hay maíz nuevo ¿tiene un sabor bueno? sí maízito cosechado de este año de este año está bueno verdad lo que bonito está me la hubiera agarrado como a las 10 de la mañana hubiera molido un medio maíz ¿tiene un sabor bueno? ahorita acabo de comer a las 10 de la tarde pero puro más nuevo esta semana está comiendo están buenos de verdad están buenas ¿tiene un sabor bueno? ¿quién quiere fresco? no, yo no me tengo no, aquí le tengo dice fresco ¿de qué es? de piña piña está bien sabroso ¿pura piña? la seje dice ¿cuántos años? cuántos años que comenzaste a tejer pupusa? no me acuerdo ya entonces hace mucho tiempo este yo no digo 11 años después hace pupusa algo así por ahí después hace tortillita ¿ahí mejor esto? este es más izquierdo ahí es la espada vaya no tratamos de cobrar Nando ya le falta poquitos Nando ya ha comido quizás porque mañana ha comido eh ¿Cuántos dólares caja acá vos? ¿Cuántos dólares? Un dólar también ¿Todavía hay? Las últimas Las que estamos atando pues Las últimas Las últimas Las últimas Las últimas ¿Qué alguien quiere mal? Miren quedan buenas porque quedan bien ricos porque quedan delgaditas ¿Ya podemos? Sí ¿Ya podemos? Hacerla ¿Aquí en el escarpadero señores? Aquí en el escarpadero Hay unas personas que son nicaragüenses Ajá Y dicen que en Nicaragua no se hacen pupusas ¿Sabes por qué? ¿Por qué será que no hacen pupusas? Dicen que la gente allá no puede hacer pupusas Ajá Que no pueden eh Ajá Pero pasanlo a las páginas Sí Sí Comerlas 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 digo Te gané jeres ¿Cuántas? No, yo los tres me comí No, yo los tres me comí Bien, poquitos Sí, poquitos Sí, poquitos Como yo Medio may No más de carne Ya me quedé parado para ver qué va a trabajar Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Le agradecemos a los muchachos Estaban bien ricas las pupusas Muchas gracias Ya pueden cazar Ya las cuiden No, todavía no Ya las saco Que se caja con un novio que anda el pañuelo de afuera va Ah, gorda Veinte también Veinte Pero dije que el pañuelo este Porque Hacían rocita así Hacía marientía Roquita Pero entonces Que yo andaba en la bolsa Y me hecha a ver qué color era el hilo Sí, mamá Andulita te ha un paño ¿Para qué se va? No es mentira Y cuando miraba las bichas Yo se lo loco Así las hacía yo con el paño Será piquete Piquete Y el estejo también va El estejo Para alumbrar Ya la vi a la bicha Que era Al jocazo Ya te volteaba a ver a vos Y ya te quilla Pues hay que andar un paño Guardado era No, pero claro Era malicia Era malicia Y el peiné también Pero la cartera Pero ni cinco ventajos Espera, ¿y tú vas a esperar? Voy a Está bien Fernando ¿Vas bien lleno? Ah Bien lleno Te mandamos Apenas Fernando 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 Que bonita esta nuestra huerta ¿No ha sacado bojas Marcelino? No Marcelino Venga ¿No ha hecho tamales? No Hoy no Está bonita la huerta, verdad? Está buena la huerta Está más rica la pupusa Sí, hombre Me gustaron porque estaban bien delgaditas Bien delgaditas, y de may nuevo Y de may nuevo Sabrosa, ¿cuántas te comiste? Ahorita cuatro ¿Por qué había comido? Bueno, la idea es Compartir con ustedes Claro Aquí en la casa de Marcelino Bueno, agradecerles, verdad? A todos nuestros seguidores Por estar pendientes de nuestros videos Invitarles a que continúen Siendo parte de nuestro proyecto Que se suscriban, verdad? Que se suscriban a nuestro canal Y gracias por dar antemano, gracias a todos Desde aquí, desde el Cajerío de Carmaderos Saluditos para todos Que estén súper bien, síganos en nuestros siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!